Música Conversamos ahora con Ulises Cabral, él es gerente general de Manpower Group. Ulises, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Muy buenas noches, es un placer para mí poder compartir con la gran audiencia del Canal Club. Y bueno, en una noche especial para poder hablar un poco del mundo del trabajo y cómo está la situación en Paraguay. Así es, y en este tiempo de pandemia que llevamos en el país, bueno y a nivel mundial por supuesto, ¿qué observaciones pudieron tener ustedes en relación a la situación del empleo, específicamente en nuestro país? Bueno, la situación del empleo obviamente tuvo muchos desafíos. La pandemia generó un escenario en el cual las empresas tuvieron que transformarse, encaminar modelos de gestión diferentes y obviamente también a partir de eso, estructurar modelos de eficiencia y de costos. Sabemos que la gente es un factor fundamental para llegar a los resultados, pero también tiene un peso muy importante en el volumen y en el modelo de negocio y muchas empresas tuvieron que en el momento más duro y álgido de la pandemia optar por o suspender colaboradores o despedir empleados. Así que en ese sentido el impacto fue muy fuerte al empleo, pero en este momento que vamos pasando ya casi año y medio y aprendiendo un poco a cómo manejar las cosas, un modelo remoto, un modelo en el cual también aprendemos a gestionar escenarios y esquemas diferentes, encontramos como que también hay una reactivación del empleo en nuestro país. Y en relación al trabajo que ustedes realizan, trabajo con el factor o con el recurso humano, ¿se amplió la oferta? ¿Hubo pedidos de personas que tal vez antes no se buscaban esto dentro de este contexto de pandemia, Ulises? Categóricamente hay perfiles diferentes. Como te decía, los modelos de negocio se repensaron. Actuamos de una manera diferente en los hábitos de compra, en los hábitos transaccionales y eso hace que hoy la función del canal digital sea un canal muy apreciado por las empresas. A partir de ahí hay mucha gente que maneja redes sociales, que maneja plataformas digitales, comercio electrónico. Son perfiles que eran muy tradicionales en nuestro país y que a partir de la pandemia se mostraron como muy, muy requeridos. Y justamente las empresas, ¿qué es lo que más buscan hoy en día? ¿Eso que tiene que ver con el trabajo tecnológico o hay otro tipo también de empleos que necesitan de esa mano de obra? Obviamente tiene mucho que ver con el rubro, con la industria en la cual se desempeña cada empresa. Si estamos hablando un poco en un mundo industrial, hay un proceso de automatización, lo llamamos a veces de una manera muy amplia un modelo de robotización en el cual la máquina va también asumiendo un modelo de gestión operativa transaccional y obviamente los perfiles que trabajaban en ese esquema se transforman. Hay muchos temas relacionados con lo digital, hay muchos temas relacionados con la tecnología y por sobre todas las cosas un contexto de orientación al cliente, solución rápida y también encaminar situaciones orientadas a lograr resultados. Es lo que naturalmente cualquier empresa está requiriendo hoy. Y recién conversábamos con la directora de empleo y hablábamos de la importancia de la capacitación a la hora de poder buscar o encontrar un empleo. Y eso sin duda también tiene mucho que ver con lo que usted menciona, por el lado de la tecnología y los requerimientos que hoy tiene que tener una persona para encontrar un empleo de ese tipo. Categóricamente las empresas hoy buscan perfiles innovadores y el gran desafío que tenemos hoy en el mercado paraguayo es desaprender modelos para aprender nuevos esquemas de trabajo. Entonces la capacitación se torna fundamental, es como un pilar clave, es como un pilar vital para poder desarrollar nuevas competencias y a partir de ahí aportar a los resultados de las empresas. Y se puede hablar en promedio de algunos números en relación a los puestos que se ofrecen, el personal que se busca en este año y medio de trabajo. Seguro que la cosa fue mejorando a partir de este año y esta reapertura que vamos teniendo en relación a las actividades, Ulises. Ahora, latinamente el año fue generando mayores oportunidades que el 2020, eso es categórico. Por otro lado también, hoy estamos en una situación de salud muy positiva versus lo que teníamos unos meses atrás, con lo cual evidentemente el mercado se amplía y hay más oportunidades. El mercado, como te decía, busca perfiles innovadores, perfiles que puedan también hacer no solo una tarea, perfiles flexibles, mucha orientación al cliente, mucho trabajo en el mundo del servicio. Si hablamos en lo transaccional, el mundo del delivery creció muchísimo, el mundo operativo, el mundo de la comida, también tuvo como un esquema de muchos requerimientos y a partir de eso también, eso fue la primera base que empezó a ampliarse para poder brindar nuevas oportunidades. Luego empezaron nuevamente a abrirse oportunidades en el canal de servicios, call center, ventas, trabajando mucho también en el escenario de atención al cliente y eso generó un espacio muy importante para muchos jóvenes en el país. Y en relación a lo opuesto podríamos decir, es decir, existe una posibilidad de empleo, pero a veces no se encuentra la persona adecuada para esos requerimientos que tiene ese empleo. ¿Eso pasa y mucho en nuestro país o no, Ulises? Yo soy un perdiente defensor del talento paraguayo. En Paraguay hay talento y hay talento de alto valor. Creo que las empresas y el gobierno tienen que trabajar un modelo de gestión para poder desarrollarlos. Tenemos mucha gente joven, tenemos mucha gente con muy buen nivel de aptitudes para poder colaborar en cualquier tipo de organización y evidentemente eso hace que el mercado pueda tener muy buen talento. Creo que el desafío más importante es poder identificar necesidades de capacitación y necesidades de espacios de experiencia para poder aprovechar el talento que viene formándose y que obviamente está disponible en el mercado. Incluso se puede decir, Ulises, que hay nichos de oportunidad laboral que todavía no están explotados en Paraguay. Creo que hay nichos que se están empezando a desarrollar. Tenemos casos de centros de servicios compartidos. Son muy buenas experiencias las que se están logrando en ese sentido. Empresas multinacionales viniendo al país y apostando a desarrollar servicios no solo para Paraguay, sino para cualquier país de Latinoamérica realizados desde Paraguay con mano de obra paraguaya. Eso es espectacular. Creo que hay muchas oportunidades y eso se está empezando a desarrollar como un esquema muy interesante convirtiendo a Paraguay como un cap para poder brindar servicios para la región. Y hay otros factores que tienen que ver también con la economía, con la seguridad jurídica, que son muy importantes para que estas empresas puedan llegar y generar esas fuentes de trabajo, Ulises. Sin dudas. Cuando miramos la región, tenemos como un escenario muy positivo. Igualmente en Paraguay tenemos desafíos. Tenemos desafíos de continuar ofreciendo una seguridad jurídica a las empresas que invierten en el país, un contexto que sea justo, un contexto que sea ético en el modelo de gestión, que las leyes puedan ser bien manejadas y cumplidas por todos. Pero igualmente, si miramos la región, estamos en un escenario muy positivo. Y esas empresas que usted menciona que pueden ser multinacionales en algunos casos, ¿qué rescatan de ese factor humano paraguayo? La formación, la calidad del trabajo, ¿qué se puede mencionar que rescatan? Bueno, Paraguay evidentemente tiene un escenario positivo con el bono demográfico. Sabemos que el 75% de la gente tiene menos de 35 años en Paraguay. Entonces, esa juventud hace que el talento pueda ser adaptable a cualquier tipo de requerimiento. Por otro lado, también se destaca mucho la voluntad, se destaca mucho la actitud positiva del paraguayo. El paraguayo es muy colaborador, el paraguayo es muy servicial. Y eso no lo lleva solamente en un modelo de relaciones personales, lo lleva también al mundo laboral y lo hace ser muy apetecido en ese contexto versus otras personas de la región que tienen un modelo seguramente un poco más cerrado, un poco más, a lo mejor, seco, por decirlo de alguna manera. El paraguayo siempre tiene esa amplitud, esa flexibilidad y se acomoda bien a cualquier tipo de requerimiento. Y de continuar las condiciones sanitarias actuales en nuestro país, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses en materia de empleo? Desde el punto de vista de ustedes, con el servicio, ¿qué ofrecen? Claramente tenemos que entender que el año 2021 y con el escenario que tenemos a salud hoy pretende ser un año de recuperación. No vamos a lograr crecimiento, pero el desafío más importante podría ser ir recuperando un poco ese espacio perdido el año pasado y volver a llegar a los volúmenes que teníamos en el 2019. Los clientes van apostando, las oportunidades se van abriendo y el desafío que tenemos nosotros como consultoras es poder ser el nexo del mejor talento para las oportunidades que nos pidan los clientes en el mercado de Paraguay. Muchísimas gracias, Ulises, por su tiempo. Es un placer y bueno, que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Ulises Cabral con nosotros, gerente general de Manpower Group.